Dejando atrás los esquemas Te debo y se me olvidan mis penas Entrando al ritmo acelero Me ambiento pa' sentir el fuego Sube la tensión por mi cuerpo Tú me estás partando El ritmo me controla El ritmo me controla Para mi canalista El clímax lo soy favorita Se siente tan genial El sabor de mi labial Guppalu Malibu Buenas tardes, en pocos minutos vamos a tener una gran entrevista con la invitada internacional que nos va a acompañar desde Bolivia, la cantante Omaira. Esperemos un minuto que nuestra invitada de esta tarde nos acompañe. Hola, 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 hola. Y bueno, gracias. Ha sido un día muy bonito. De todas formas, siempre vamos a seguir luchando nosotras para que haya igualdad y, bueno, no estemos siempre atentas a la calle, a que nos pase algo. Que haya menos riesgo. Así es, Homaira. Y no solamente es hoy que es el día de la mujer, sino que el día de la mujer va a ser siempre todos los días. Sí, así es. En realidad yo creo que no es solo un día que hay que celebrarlas. Todos los días respetarlas, mimarlas, darle amor y, bueno, siempre valorarlas. Así es, Homaira. Bueno, Homaira, para nosotros, como decías, es un gran honor que nos acompaña esta gran artista que nos acompaña desde Bolivia, Homaira. Y, Homaira, cuéntanos un poco, ¿cómo has pasado? Ay, muchas gracias. Bueno, yo en la música ha sido desde muy chiquitita que me ha atraído. Desde muy pequeña, desde los siete años, y a mí me gustaba mucho la música. A esa edad ya he empezado yo a componer, canciones, canciones sin sentido, pero ya, componía. Bueno, aprovecho también para agradecerle a todas las personas que se están conectando con lo que les estoy contando un poco de mi historia. Gracias a todos los que se están conectando, Steven, Nuria, a todos. Bueno, como les decía, desde los siete años me gustó mucho. Empecé con la composición. Luego yo les insistí a mis padres que por favor no están en clases de canto, que quería saber y quería aprender a todo, de todo este mundo. Y bueno, no pude porque era muy pequeña, entonces tuve que esperar el tiempo para poder entrar a clases de canto. Y en eso estuve en clases de guitarra y de baile también, que estuve a mis ocho años, entré a clases de baile. Y después de eso, entré al coro de acá de mi ciudad, que estuve cinco años con ellos, cantando canto lírico y ópera. Después de los cinco años pasé por diferentes academias para poder aprender el canto, el canto popular, como se dice. O sea, tipo, yo personal no sabía cómo era mi voz, solo había cantado canto lírico, que no era lo mismo. Y bueno, ahí aprendí, estuve en varias academias con varios profesores. Tuve la oportunidad de tener clases con profesores de Argentina, de Venezuela y de Miami. Estuve con una profesora de Miami también. Y bueno, ahorita igual seguimos con coach, con coach vocal. Y paralelamente a todo esto, también estoy trabajando en mi carrera profesional de artista, lanzando mis canciones compuestas por mí y en mi álbum. Así es, Mayri. Cuéntanos también qué artistas fueron los que influenciaron para que hoy en día también te caran lo que es la música. Desde muy pequeña, como te había dicho, he escuchado cantantes. Entonces, han evolucionado las influencias. Yo creo que se han quedado en mi ser, pero, por ejemplo, de pequeña yo escuchaba mucho por mis padres. Escuchaba mucho a Luis Fonsi. Escuchaba a Marco Antonio Solís. Escuchaba a Luis Miguel, obviamente. Michael Jackson. También escuchaba a, ay, Dios mío, no puede ser, no me acuerdo, de, de, ay, ¿Yuria? No, no, no. Creo que era Xuxa. Xuxa una y la otra era una mexicana, que no me acuerdo el nombre. Pero es un, que estuvo con un dúo con Marco Antonio Solís. Ella, estuve con ella, porque pues era muy pequeña. No, 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 no me acuerdo mucho los nombres. Y, bueno, en el paso del tiempo yo ahora escucho más géneros, más ritmo. Ya escucho ahorita, por ejemplo, ya te puedo escuchar más, más rap, digamos que ese entonces no he escuchado nada. Ahorita mis influencias en el rap son como, eh, este, son los argentinos. Guos, trueno, me gusta mucho también, eh, todos los que son de la nueva, de la nueva escena, siento que están trayendo algo fresco. Y ahorita mismo, en el tema de las mujeres, también el pop, también estoy escuchando mucho pop, mucho, mucho música disco de lo que está viniendo. Un poco de todo, creo yo. Ahorita, mi artista favorita es María Becerra, porque es muy versátil. También me gusta mucho Tiago, porque lo mismo, él te puede cantar una balada, como así te puede hacer un hip hop. O sea, me gusta mucho la versatilidad de las personas y eso, de los cantantes, y por eso también me influencio mucho de varias, varios cantantes. Así es, María. Cuéntanos también, ¿cómo pasaste en esta pandemia? Que, bueno, aunque por ahí seguimos pasando, pero no, por eso, ¿cómo pasaste en ese momento desde el inicio, que fue en el 2020, hasta el día de hoy, que por ahí todavía seguimos pasando? La pregunta es, ¿qué me ha pasado? Disculpe, es que no... ¿Cómo has pasado en la pandemia? Ah, ¿cómo la pasé en la pandemia? Te cuento que yo la pandemia la pasé iniciando mi proyecto de artista. Por ejemplo, bueno, yo empecé el 2020 detrás de cámaras, por así, detrás de la escena. Empecé a producir, a componer todas mis canciones, mi álbum. Empecé también a encontrarme como compositora, porque no tenía idea. O sea, desde muy pequeña es compuesto, pero lo dejé un tiempo. Y es como el deporte, si uno no sigue ensayando, practicando, uno se va olvidando y ya no es la misma seguridad. Entonces, en 2020 me tocó eso. En pandemia, empezar mi proyecto. Y obviamente no lancé canción ni nada, ni canciones, porque me estaba preparando. Lo estuve preparando a nivel vocal, a nivel de cultura. También poder tener más conocimientos de la industria. Y, bueno, componiendo todas mis canciones para mis álbums. Y hasta ahorita también sigo componiéndolo. Y recién en el 2021, a la mitad, en agosto, lancé mi primer sencillo, In Quién. Y ya, bueno, desde ahí me he preparado hasta ahora de lanzar todas mis canciones compuestas. Así es, Mayra. Y también vimos que algo que se movió bastante, más que todo lo que fue la pandemia, fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales, que fueron también otro medio en TV como artistas, también se fueron promocionadas. Cuéntanos, Mayra, hoy en día, ¿cómo estás interactuando en las redes sociales? Hoy en día creo que es fundamental el apoyo de las redes sociales, porque nos acercan mucho más al público que nos apoya y que sigue nuestra música. Yo las uso ahorita en las redes sociales precisamente para eso, para poder hablar con toda mi gente linda que me apoya, para saber cómo están, para saber si les gusta lo que les estoy haciendo. También para pedirles alguna opinión de la canción o algo que les gustaría que haga. En toda mi plataforma siempre estoy intentando acercarme más con la gente para que ellos me conozcan a mí y yo también a ellos. Así es, Mayra. Y también otra aplicación que se movió bastante y que fue un boom más que todo en el 2020 fue TikTok. Cuéntanos, Mayra, también has utilizado esta aplicación. Sí, yo en pandemia la usé bastante. Y hasta ahorita también la he usado hasta ahora. Creo que ha sido un boom, como decís. Ahí yo lanzo muchas cosas, muchos pedacitos de canciones que no han salido. También ahí interactúo con toda mi gente que me apoya. Y les digo ahí qué tal, les gustaría que hagamos algo así o algo así. Como que entre ellos vamos haciendo y creando todas mis canciones. También hago cualquier otro baile porque me gusta mucho el baile, como te había dicho. Es una plataforma que nos brinda poder explotar nuestra creatividad y compartirla con los demás. Y he hecho un poco de todo. También me gusta mucho el maquillaje. Así que hago videos también ahí de maquillaje. Hago bailes también. Bueno, también compongo y les muestro algunas canciones que no han salido. Y así poco a poquito también están. Ahí subo los retos de todas mis canciones para que los puedan compartir y hacer. Así es, Mayra. Y ahora sí, hablando de canciones y lanzamientos. Y vemos que en el 2021, uno lanzamiento que tuviste, el que se poco nombraste fue Infiel. Cuéntanos un poco de este lanzamiento como noción. Infiel es mi primer sencillo. Como se dice entre los músicos, mi primer bebé. Ha sido una canción que me ha traído muchas puertas y muchas oportunidades. Y me ha enseñado mucho. Ha sido la primera vez en todo. Es decir, en grabar un videoclip. En grabar en un estudio profesional. En componer también ha sido mi primera canción. Y en meterme en el personaje de la chica, ¿no? De la canción. Infiel se trata más que todo de poder expresar el empoderamiento que la mujer tiene al estar en la etapa de la relación en la que dice, ¿pa' qué te voy a dar una segunda opción? Va una segunda oportunidad. Si siempre la estás fregando. Por no decir otra cosa. Siempre la estás fregando. Y ahí en la canción se expresa y te lleva por esa historia. Tendrías que escucharla para poder entenderle todo al personaje. Pero es eso más que todo. Demostrar el empoderamiento femenino. Y que no se la vuelvan a hacer después de una vez. Ah, sí, Homera. Y el año pasado también vimos que fue de varios lanzamientos. Y uno de ellos también fue escenitas. Cuédanos un poco también de este lanzamiento. Me puse bonita, me vestí atractiva. Salí a bailar y todos me miran. Parece que están sorprendidos de ver que te cambié por un mejor. ¿Cuántas? Uy, escenitas. Te cuento que ha sido una canción que compuse a finales del 2021. Infiel yo la compuse en el 2020, ¿ya? Junto con otras canciones que también he lanzado el 2020 en pandemia. Pero escenitas justamente. Yo la compuse a finales del 2021. Y la lancé a principios del 2022. Lo hicimos rapidísimo. Como el productor me mostró una pista que tenía. Y fue un clic. Como que me la mostró. Y yo dije. Yo empecé a componer ya. Desde ya. Él me acuerdo que era algo sencillo. Que me había puesto solo la batería. El pianito. Y el bajo. Nada más. Y con eso yo me inspiré. Y empecé a hacer las primeras dos estrofas. Las tenía. Y le mostré al productor que estaba componiendo. Mientras él estaba ahí trabajando en una pista. Que ni siquiera la pista iba a ser para mí. Solo estaba trabajándola ahí. Y le mostré. Y me dijo. Uy no. Esto tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir con esta canción. Porque está muy buena. Y bueno. Confío en su palabra. Y seguí yo componiendo. Me la llevé a la pista. La compuse. La terminé de componer súper rápido. Ha sido una de las canciones más rápidas que he compuesto. Y bueno. La dancé a principios de febrero del año pasado. Escenita se trata de las escenas de celos que uno siempre ve en las parejas, en las fiestas, en la calle, hasta en redes sociales. Puede ver todas las escenas de celos que le hacen. Por un like o por cualquier comentario. Y de eso se trata la escena de celos. Y también del empoderamiento que uno tiene. Porque ahí dicen. Me puse bonita. Me vestí atractiva. Salí a bailar. Y todos me miran. Así que sí. De eso se trata. De empoderamiento. De ya no recibir más toxicidad. Ni aceptar ese tipo de gente. Y pasar página. Así es. Más adelante. Otro lanzamiento que también vimos que vino fue Crush. Cuidando un poco también de este lanzamiento. Me enamorarme y fallé. Es inevitable con tu forma de ser. Te hago yo a ti canciones con tantas intenciones. Por favor, ya te cuentas que yo soy la correcta voz. Y yo. Crush es una canción en la que me han escuchado en una faceta mía que no muestro mucho, que es la romántica. Si bien yo me considero cariñosa, pero romántica no. No siento que no soy tan romántica. Y Crush, precisamente, pude reflejarme como la romántica que soy. Que se trata del amor platónico que uno tiene, ya sea en el colegio, en el trabajo, en las celebridades, con los cantantes, con cualquier persona. Y eso quise reflejar. Como el amor que uno le tiene a esa persona que idealizamos. Otro lanzamiento que más adelante vino fue Te Reto. Cuidando un poco de este lanzamiento. Te Reto es la penúltima canción que he lanzado en el 2022 y es la penúltima canción que tengo actualmente. Te Reto se trata de que no solamente el hombre tiene que tener la iniciativa ni de ir a hablarte. Una mujer también puede tener la iniciativa, ir a hablar, enfrentarse. Porque siento que una mujer segura sabe lo que quiere y no espera a que vengan a hablarle o cosas así. Sino que ella elige lo que quiere tener. Y de eso se trata Te Reto. También te lleva por un caminito en donde al principio, es un poco coqueta la canción, no te lo voy a negar. Es coqueta, acá le decimos Aguililla. Que es como bien, Aguililla es bien coqueta, o sea, sin vergüenza. Y de eso se trata el personaje de Te Reto. De que es una persona muy segura de sí misma, una chica muy segura de sí misma. Y que va y lo reta al chico porque él ya sabe lo que quiere. Así es, Mary. Y antes que nos cuentes de tu reciente lanzamiento, cuéntanos un poco cómo llegas a Duke Production. ¿Cómo llegas a Duke Production? Bueno, Duke Production, te cuento que me habló por Instagram a finales del 2022. Me dijo que le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Las canciones, mi dirección a la carrera que tenía. La dirección que estaba teniendo. Y bueno, se contactó conmigo y me dijo que le gustaría trabajar mucho conmigo. Tuvimos una reunión, hablamos un poco de lo que ellos se tratan. Que, bueno, son managers de Colombia. Y bueno, lo que yo quería también en mi carrera aquí adelante, en el 2023. Y hablamos con Geniamos muy bien. Ellos desde entonces han sido parte de mi equipo. Y muy fundamental porque me han ayudado a tener muchas oportunidades. A compartir mi música. Realmente han sido un apoyo para mí. Y nunca creí que desde Colombia me vayan a hablar. Porque, claro, yo soy de Bolivia. Y no lo esperaba. Yo te voy a ser sincera. Pensé que eso era spam. Yo dije, esta es una cuenta de mentira. Y por eso ya después nos reunimos. Y dije, ah, no. Es una persona real. Así que ya después de eso, ya tuve más seguridad. Y sí, acepté. Y desde entonces hemos trabajado juntos hasta ahora. Así es, Amaira. Y Amaira, cuéntanos también hasta el día de hoy, cómo ha sido esa experiencia trabajar con 2x2. Y también cómo profesionalmente ha sido trabajar con 2x2. Con ellos ha sido, es un equipo que comprende mucho. Es muy paciente. Y siempre están intentando conocerte más como artista y como persona para poder reflejarlo en el trabajo que hacen. Y en el equipo y en todo lo que salga a público. Siempre tienen esa pica, siento yo, de que no todas las personas tienen que tener la paciencia de conocerte. La importancia de lo que es el artista para poder reflejarlo en su carrera profesional. Y con ellos hemos trabajado a full, la verdad, 24-7. Ni un domingo hemos dejado de trabajar. Y eso es lo que me gusta. Porque normalmente siempre es de lunes a viernes y ya chavo, digamos. No. Acá la carrera, si quieres seguir y meterle y tener éxito, es de lunes a lunes. No hay un descanso. Hay siempre que meterle. Y eso es lo que me gusta de ellos porque también ellos trabajan a full todo el tiempo. Quieren que aprovechemos todo el tiempo posible para que salgamos, metamos de todo, la gente nos conozca. Y así sucesivamente tengamos escalerita por escalerita para llegar a la meta y tener más éxito y poder cumplir más metas. Así es, Mayra. Y junto con Doe Productions también lanzaste otro lanzamiento que hoy por hoy lo está promocionando y que tiene pocos días de haber sido estrenado, que es Fluidio. Cuéntanos un poco de este reciente lanzamiento. Y así es Fluidio recién, así está recién lanzadito. Fluidio, es casi que primicia. Fluidio es una canción muy distinta a todas las canciones que he hecho. Esta canción es más... Esto no lo he dicho en ningún medio, pero esta canción... Yo realmente la compuse, Fluidio, la compuse por un lado, como un camino hacia cuando uno va a una fiesta o se ambienta y todo eso. Pero realmente la canción puede ser mal interpretada por otras personas, obviamente depende de la mente, ¿no? Y después cuando ya la terminé de componer, dije, ¡ay, qué compuse! Pero bueno, o sea, ya depende de cada uno cómo interpretarla, ¿no? Y en tema de sonidos quise tener esa dirección. Quise que sea bailable desde el principio. Me acuerdo que yo fui al estudio, no tenía ni la letra ni nada. Solo sabía que quería que sea bailable y alegre. Fui con el productor, So Fresh, y me dijo, bueno, ya empecemos, que no sé qué más. Le tiré así como unas melodías y me dijo, ya, empezamos a buscar sonidos, que no sé qué más. Y poco a poco eso empezó... Ya teníamos el intro y el coro. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo le voy a meter a esto una letra? Si vos podés escuchar esa canción y ya no hay qué más meterle, porque con el instrumental ya te emocionás y ya estás como bien. Y después yo decía, fue un reto para mí como compositora, porque no sabía qué letra ponerle, cómo interpretarla, no sabía. Entonces me la llevé para la casa y empecé a componer. Hubieron muchas etapas en la canción en la que decidí dejarla, porque sentía que no era suficiente como compositora para seguir con esta canción. Pero al final del día siempre fue para adelante. Yo soy como muy así. O sea, a pesar de todo, yo le di el 100% a esa canción, le metí todo lo que pude. Y todo mi talento, todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio fue esa canción. Entonces, lo que para mí ha sido un orgullo es eso. Y si a la gente le gusta o le vaya a gustar o no le vaya a gustar, ya yo sé que yo di mi 100% a la canción y estoy orgullosa de eso. Ya lo que va de ahí para adelante ya se escapa de mis manos. Bueno, entonces Fluyo fue, se trata de eso más que todo. Este fue el procedimiento de Fluyo. Y también en el tema de videoclip estuvimos, al principio, originalmente nosotros no queríamos hacer un videoclip, sino un visualizer, que era con coreo y todo. Y después nos dimos cuenta que la coreografía estaba tan buena, te voy a ser sincera. Y la canción tenía tanta energía que dijimos que el visualizer era, sentíamos que no era suficiente. Entonces quisimos tener una mayor proyección en el video. Y con los colores lo mismo, quisimos tener colores tiempo fluorescentes porque siento que eso te da alegría, como que te da más ánimos. Y te da como más, siento que te da mucha alegría. Entonces por eso es que pusimos también con el equipo y elegimos colores que parecen. Ah, sí, María. Y hablando un poquito más del videoclip de Fluyo, ¿nos puedes contar una nota que recuerdas que haya pasado durante la grabación del video? Sí, me acuerdo que hay una escena, esta solo lo dije en vivo, no lo dije nunca. Y bueno, y ahora las personas que están conectadas acá van a saber que hubo una escena en donde tenía que inflar un globo con un chicle, ¿ya? Y no podía inflarlo, porque era muy chiquitito. Las chicas, las bailarindas que estaban conmigo, ellas lo hacían perfecto. O sea, ellas ya habían practicado el globo mientras yo estaba grabando mis escenas, digamos. Entonces tenían ventaja. Yo no había practicado nada. Entonces la cuestión es que agarré y a mí me habían dado un chicle. Y después me dijeron ellas que tenían dos chicles. Entonces, claro, obviamente su globo iba a ser más grande. Y entonces yo agarré y intentamos un montón de veces esas escenas. Creo que una hora intentamos hacer esas escenas. Y no podía, por mi culpa. Y yo me frustraba y me decía, ¿por qué no? ¿Qué no sé qué más? Y en eso me dan otro chicle más. Y ahí sí, era yo esperando ahí, masticando mientras todos me esperaban. Toda la producción esperándome mientras yo me estaba masticando el chicle. Y de ahí sí, súper fácil hacer el globo. Porque, claro, ella tenía dos. Y como ellas tenían dos, claro, para ellas era más fácil. Y bueno, ya con los dos globos ya pude hacer la escena bien. Aunque no nos tardamos tanto ya con los dos chicles. Pero antes sí. Nos tardamos como, hicimos mil escenas y no me daba a mí. Pero ya, por fin, ahí en el video pueden ver que se ve decente, digamos. Así es, Mayra. Mayra, ¿nos puedes cantar un pedacito de Fluyo? Puede ser. Fluyo, subo, tuyo en mi rumbo. Fluyo, subo, tuyo en mi rumbo. Mayra, aparte de este lanzamiento que todavía lo estás promocionando, ¿qué proyecto tienen para más adelante? Bueno, paralelamente a todo lo que estoy haciendo, estoy trabajando en un álbum de diez canciones, como te había comentado. Desde el 2020 estoy trabajándolo. Todas las canciones, las diez canciones van a ser compuestas por mí. Y es un álbum en donde me van a escuchar en varios géneros. Y también en varias etapas de mi vida y en varias facetas. Y estoy muy entusiasmada porque este año va a ser el lanzamiento de ese álbum. Y también, paralelamente a todo mi álbum, estoy trabajando con productores internacionales como Argentina y Colombia. Y obviamente en mi hermoso país, Bolivia. Así es, Mayra. Y por último, Mayra, ya que estamos en el Día de las Mujeres, ¿qué mensaje le diría a todas las mujeres que nos están viendo? Y vayan a ver también el video más adelante. Yo a las mujeres, más con mensaje creo que decirles lo, valorarles lo que son, lo valientes que son cada día de, que somos cada día de salir a la calle. A pesar de que tenemos miedo de lo que nos vaya a pasar, estamos siguiendo adelante. A pesar de que algunas, que yo creo que la mayoría de las mujeres han sido acosadas, siguen adelante. Otras que han tenido otras situaciones peores a ser acosadas, que hasta incluso ya se han quitado la vida o le han quitado la vida. A todas esas personas que ahora no pueden hablar porque nos acompañan desde el cielo. Creo yo que nosotras las que estamos aquí en tierra y tenemos una voz. Y personas también, mujeres que tienen estos tipos de plataformas en donde las siguen y todo. Tenemos que dar un gran mensaje y tener más conciencia de lo que somos, al igual que a toda la sociedad y a todos los hombres. A que respeten más a las mujeres, las valoremos más. Porque tenemos una gran oportunidad que es ser, que es ser madre y dar vida. Y creo que no se valora mucho a la mujer como lo pensamos. Y también los mismos derechos. Siempre a luchar, chicas. Nunca, mis mujeres hermosas que me están escuchando, nunca cañen por algún hombre o por alguna persona. Ya sea su familiar, sus amigos. Si tienen algo que quieren denunciarlo o no pueden dejar de no compartirlo porque lo sienten como un peso encima. Chicas, háganlo. No tengan miedo porque nosotras estamos acá para apoyarla siempre. Y creo que es eso. Siempre ser parlante. Nunca pensar que porque alguien nos dice que no podemos hacer o ser tal persona, lo vamos a hacer. Nosotras podemos hacer lo que queramos porque nosotras tenemos el poder de hacer la vida que nosotras queramos. Y no nos tiene que importar lo que digan los demás. Creo que ese es un mensaje. Así es, Omaira. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? En todas mis redes sociales estoy como Omaira Oficial. En Instagram, Facebook, TikTok. Estoy así como Omaira Oficial, todo junto. Omaira con Y. Y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que me encuentran como Omaira Oficial. Ahí pueden ver mis cinco videoclips de mis cinco sencillos compuestos por mí. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube porque este 2023 voy a lanzar muchísimas músicas. Voy a lanzar un álbum también. Así que los espero por allá, por YouTube. Así es, Omaira. Y también en el centro de tus amigos que nos están viendo que pueden ver también el videoclip oficial de Fluyo que ya está en tu canal de YouTube. Sí, el video de Fluyo ya está disponible en mi canal de YouTube que me encuentra como Omaira Oficial. Y en todas las plataformas digitales, todas mis canciones pueden descargarlas como en Spotify, Deezer, Apple Music. En todas las plataformas están disponibles para que las puedan añadir a sus playlists. Así es, Omaira. Y vamos a saludar a Pierre que nos está saludando desde Perú. A también a Mejías, amigo, que puede dar mis saludos. Mejías, te mando un saludo, besos y bendiciones. También quiero mandar un saludo a Enganchados TV, a Estibel, a Lucía, a Barbarita Cortés. Saludos desde Perú, dice Álvaro. Ah, no, no es Álvaro, Pierre de, Pierre, Pierre de Ribo, a Samuel, a Estibel, a Luciana, a Barbarita, a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por estar acá. A Mejías, muchas gracias por estar acá. Bueno, Mayra, para nosotros fue un gran honor que nos hayas acompañado en esta tarde. Esperemos más adelante en el siguiente lanzamiento es tenerte nuevamente de invitada y que también muy pronto nos puedas visitar acá en Ecuador. Ay, muchísimas gracias, Carlito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a toda mi gente de Perú que se estuvo conectando y por siempre estar ahí pendientes y mandando mensajitos. Gracias por todo su amor. Gracias por tu apoyo, Carlitos. Y gracias por tener este tiempito conmigo para poder compartir mi canción. Así es. Y también quiero un recién especial a quien hizo posible tenerte en esta tarde, que es Nelson de Double Ocean, que fue la conexión para poder tener de invitada en esta tarde. Sí, Nelson, muchas gracias. Muchas gracias también a Nelson por también tener esta oportunidad de poder conocernos y conocer a toda mi gente desde Perú. Así es. Y una vez más me uno a lo que hace poco también nos contaba, es decir a todas las mujeres, no solamente a quien nos están viendo aquí en el aire, sino del mundo entero, que tengan un feliz Día de la Mujer y espero que le estén pasando de lo mejor, no solamente en este día, sino lo que quede el resto del año. Sí, así es. Feliz Día de la Mujer a todas las chicas y siempre luchando por sus sueños y por no callarse. Así es. Y en esta tarde nos acompañó esta gran artista internacional que nos acompañó desde Bolivia, o Mayra. Como te decía, esperemos muy pronto tenerte invitada más adelante. Hasta la próxima, Mayra. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Chao.